El programa del estuario de la Bahía de San Juan comenzó en Loíza el proyecto Agua Segura para que la comunidad tenga acceso a agua potable en tiempos de emergencia. Entregaron hoy una planta portátil de filtración y desalinización de agua que funciona con celdas solares. Hay tres sistemas de filtración, el de abajo es el primer filtro, este es el segundo filtro, y el tercero es el domosis, que básicamente tenemos sistemas de diálisis. Es el tercer sistema que entregan desde el paso del huracán María. Hay otro igual en Punta Santiago, Macao y otro en Vieques. Nos dimos cuenta que en la comunidad de Loíza existía primero una gran necesidad, segundo tienen una infraestructura de apoyo comunitario sólida, así que desde nuestra perspectiva el plan sería apoderar a esas entidades que ya están ofreciendo apoyo a través de protocolos para obtener información sobre la calidad del agua, ayudarlos a transformar espacios para el día y distribuir agua potable, que como saben eso es uno de los asuntos más críticos después de un evento atmosférico como María. Estamos al lado de la comunidad del pueblo y este espacio, ¿verdad?, con la ayuda del estuario y sus expertos en las máquinas de desalinización y purificación, pues podremos ayudar en cualquier emergencia, seguro que sí. ¿Y ya sabes cómo operarla? No, voy a aprenderla. El proyecto Agua Segura operará en los antiguos terrenos donde salía la lancha paseadora El Ancón. Convertirán el área en un parque y paseo lineal con el apoyo del municipio y múltiples organizaciones sin fines de lucro. Todos los esfuerzos dirigidos a la transformación y revitalización social de esta comunidad, rica en historia, cultura y tradición. Por eso, durante la firma de los acuerdos para la entrega de esta planta portátil de filtración de agua, no podía faltar una presentación artística del grupo de bomba Bebelé. En Loíza, Mayra Acevedo, Noticias 24-7.